Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, decodificar a la pareja, que es lo que tu pareja te está pidiendo para darte la oportunidad de volver o que es lo que tu pareja te está diciendo que tu no quieres entender, decodificar, entender realmente lo que piensa, lo que te dice tu ex, tu pareja actual, tu novia. Tu novia, tu esposo, tu esposa. Esto es fundamental porque si no decodificamos bien, si no entendemos bien lo que nos quiere decir, probablemente abordemos un camino equivocado y perdamos tiempo, energía y perdamos oportunidades de ser felices, de estar bien, de recuperar una persona o si esa persona no vuelve más vamos a perder tiempo en un retorno de pareja. ¿Por qué decodificar? Porque a veces las parejas o los ex no son claros, 100% claros, por muchos motivos. ¿Qué significa ser claro? Ser claro significa, lo pongo en dos ejemplos, lo siguiente, necesito tomarme un tiempo, supongamos que tu mujer te dice, necesito tomarme un tiempo. ¿Tú dices para qué? Porque en ese tiempo quiero decidir qué hacer con mi vida porque te amo, pero no soy feliz porque no veo cambios en ti. Y explicar cuáles son los cambios que tú necesitas ver. Entonces tú explicas todos los cambios. Las personas no son tan claras en el nivel de explicar todo esto de esta manera. Más bien dicen, no sé qué me pasa, estoy confundida, necesito un tiempo. Entonces el marido tiene que decodificar o adivinar qué es lo que te está pasando. Y ahí vienen los problemas. Como tú no puedes decodificar que la persona que te pide un tiempo todavía sigue conectada a ti, te está pidiendo un cambio, una transformación, porque la relación como va hasta el día de hoy no funciona. Como tú no lo puedes entender, tú dices, no sé qué le pasa, se ve que apareció otro hombre, se ve que le hicieron brujería, y eso es lo mismo que no entender nada. Porque hasta habiendo otro hombre, el otro hombre aparece porque la relación está en crisis. Siempre el problema empieza en la relación, no en otro hombre o en otra mujer. Si la relación está bien, se cruza una mujer por la vida de tu esposo y tu esposo no se va a la cama con esa mujer. O sea, se cruza un hombre por tu vida y tú no te vas a la cama con otro hombre simplemente porque cruza otro hombre y te propone algo. Tú lo vas a hacer si la relación de pareja está mal. Entonces hay que decodificar el mensaje. Persona que te pide un tiempo o se aleja de ti o quizá hasta te pide el divorcio y la separación. Hay que entender que si hay sentimiento y si hay conexión, la persona te está diciendo, no que no vuelve más, que necesita un tiempo para ver qué hace. Y en ese tiempo tú tienes que trabajar tu energía, tu mente, tus emociones, proponer otra vida, otro cambio en tu vida. Porque es eso lo que los ex, los ex suelen irse y volver en su gran mayoría. Pero si la persona vuelve y lo que tú propones es lo mismo energéticamente, va a haber otra vez una crisis a corto tiempo porque no hay cambio. Entonces hay que intentar decodificar qué quieren decir las cosas porque tu ex no te lo va a explicar porque a veces las personas somos confusas, no somos claras. Lo mismo con el segundo ejemplo. Un hombre que dice, no sé qué me pasa, me quiero alejar de ti. Y todas las actitudes y la manera de ser y de hacer durante meses, quizá durante años, apuntan a lo mismo. En realidad, no te amo. No te amo más, se terminó. No es que yo quisiera ver un cambio en ti. No te amo más. Y hay que entenderlo. Si tú no lo decodificas, vas a estar seis meses, un año, dos años, tres años, tras un retorno de pareja que lo único que va a hacer es bloquearte en todos los niveles. Entonces hay que entender de manera clara, hay que decodificar lo que te quiere decir tu pareja o tu ex. O se terminó o se continúa. Pero no imaginar lo que uno desea. Porque ahí tenemos miles y miles de personas bloqueadas, yendo de canal, de brujería, de magia, de rituales, de acá para allá, sin entender nada, perdiendo tiempo, energía y vida. Entonces hay muchas actitudes que lo que demuestran es que la persona no te ama. Pero es que de vez en cuando me busca. ¿Y por qué te busca? Por ego. Entonces decodificar por qué te busca un hombre machista, que no te ama, que no te respeta, que tiene conexión y que no te puede ver con otro hombre teniendo algo, porque no te puede ver feliz, porque es machista. A ver, entiéndanlo. Machista. Te busca para marearte, para confundirte, para que sueltes al nuevo novio, a la nueva pareja. Y cuando logra lo que quiere de ti, que es tener un poco de sexo o captar tu atención, te deja y tres meses después vuelve a aparecer. Y hay que decodificarlo correctamente. Decodificar correctamente no es. Me busca cada tres meses para tener sexo, pero dice que no sabe qué quiere. Entonces te arruina la vida cada tres meses porque tú le abres la puerta, porque tú no estás decodificando bien. Y te estás jodiendo a ti misma. O te estás jodiendo a ti mismo, porque esto también le pasa a los hombres. Entonces, usted va a hacer una lectura de tarot. No pregunte tontería como me quiere o no me quiere. Decodifique todo el mensaje. No solo me va a llamar o no me va a llamar. Va a volver o no me va a volver. Si vuelve por machismo para tener sexo y para que usted lo vuelva a elegir porque es un hombre muy machista y cuando usted le dio eso, la persona se desinteresa. Por eso preguntar si vuelve o no vuelve no tiene ningún sentido. Hay que decodificar realmente en el nivel en el que está vibrando la persona, el plan de la persona. Si no, te vas a joder, vas a perder tiempo, energía, y el que pierde tiempo y energía pierde vida. Pierde vida. Si un ex va a volver y está claro que hay conexión y usted lo decodifica y entiende, lo que va a entender es que tiene que haber un cambio sustancial en la relación. Recién hablé con un chico. De noviembre. Hasta el día de hoy y mucho más atrás, la mujer espera un cambio. Y ya se lo ha dicho de diez maneras distintas. Es un ejemplo esto. No estoy hablando, no quiero ir al ejemplo concreto de alguien. Es un ejemplo general. Si una persona durante casi un año te dice de diez maneras distintas, tengo conexión con vos, pero no veo un cambio, no soy feliz, esta no es la vida que yo esperaba para mi vida. Yo aspiro a más, a una relación en otro nivel. Y el hombre no puede hacer nada. Lo único que hace es encargar a más, reencargar trabajo de siete días, desesperarse, suplicar, pedir por favor, en vez de decodificar el mensaje. Tengo que transformarme, tengo que cambiar. ¿Y cómo lo hago eso? Bueno, busco a la gente que me pueda ayudar en eso, si yo no puedo solo. Por eso después pasa lo que pasa, se pierden grandes amores por no hacer las cosas de manera oportuna. Y cuando la gente decodifica y entiende, ya se acabó la relación. ¿Por qué? Porque te esperó un año alguien. Te esperó un año, y en un año vos no diste, como decimos los argentinos, pie con bola, no pegaste una. Y cuando lo entendés todo, la persona dijo, no, pero si yo ya te esperé un año, vete al carajo ahora. Porque no todos, por más que amen, vamos a esperar un año que nuestro ex salga de la confusión, y que haga las cosas bien, y que madure, y que actúe de una manera más profunda, más amorosa, más comprometida, que proponga otra relación, un cambio energético. Más si vemos personas que están aplastadas, que no hacen nada, que simplemente lo único que hacen es suplicar y decir, yo te amo y te suplico todos los días. No vemos cambios, no vamos a desinteresar más, y no vamos a esperar un año. Por eso, hay que decodificar lo que realmente la persona te quiere decir, lo que te está demandando. Y decodificar si alguien te dice, no te amo, se terminó, punto. Deje usted de dar vueltas y de imaginar que la persona la ama, no, la persona, si usted decodifica el mensaje y entiende la actitud de la persona y echa las cartas, está claro que la persona no vuelve más, punto. No te ama. Y claro, cuando me pasa esto en mi trabajo, la persona dice, no puede ser, Rodrigo. No puede ser porque él hace dos meses me buscó y tuvo sexo. O no puede ser porque él dice que siente algo por mí. Sí, sentir algo por alguien es lo mismo que nada. Sentir algo significa vivimos algo bonito, hay que decodificar. Vivimos algo bonito, tengo un lindo recuerdo, tengo un cariño, punto. Te busco para tener sexo cada dos meses porque si pudiera explicarme correctamente diría que soy machista, que no te puedo ver con otro hombre, te busco para alimentar mi ego, para que tú me elijas, tenemos sexo, me desinteres, te dejo y no me preocupa lo que pase contigo. Si yo fuera sincero y hago eso por estos motivos, lo diría. Pero la gente tiene el problema de que no es clara para hablar, no es sincera persona y no se pone en la piel del otro, por eso no toma en cuenta que las mentiras o la omisión de la verdad generan un daño enorme en las otras personas. Entonces, hay que decodificar las cosas correctamente. Acá tenemos en los canales como el mío pululando miles de personas que no entienden el mensaje del universo, no entienden las señales y no entiende lo que le dice el ex. Y cuando uno se lo dice, la persona dice no, no puede ser, Rodrigo. ¿O qué cambio me va a pedir mi pareja si yo la amo? Es que amar solo y hacer las cosas mal no alcanza. Vos tenés que amar y hacer las cosas bien. Vos no podés decir yo amo a alguien y no sabés dialogar, no sabés comunicarte, no entendés a la persona, no propones nada más que una relación aburrida. Entonces, ¿de qué le sirve ese amor a la otra persona? Bueno, hasta acá llegamos.